Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En el vídeo de hoy estaremos hablando sobre las expresiones regulares. ¿Para qué se usa estas expresiones regulares? ¿Qué son las expresiones regulares? Antes de continuar, de decir que el vídeo, todos los vídeos que hacemos también están disponibles en la plataforma Library. En la descripción dejo el enlace a esta plataforma. Ahora sí, decir que el vídeo lo vamos a dividir en dos partes. Una parte explicativa que es por la cual, es decir, una parte explicativa que nos vamos a estar guiando por este artículo de Wikipedia que me parece muy bueno y además muy fácil de entender. Y una segunda parte que es la parte práctica. Es decir, veremos cómo usar las expresiones regulares específicamente usando el lenguaje de PHP. Y decir además que en algún momento, no importa si usted va a ser, si es desarrollador web. No importa si es administrador de sistemas operativos. No importa si es Devote. No importa si es desarrollador front-end, back-end. En algún momento, incluso no importa si es desarrollador de un sistema operativo. Es decir, si va a estar desarrollando a bajo nivel. O incluso si es administrador de base de datos. No importa. En algún momento, casi seguro, casi seguro, va a tener que hacer uso de las expresiones regulares. Entonces, es importante conocer las expresiones regulares. Entonces, ¿qué es lo que es una expresión regular? Una expresión regular o también, como se le llama, expresión racional. Dicho sea de paso, este término nunca lo había escuchado. Si había visto estos dos términos que están acá. Si lo había visto con anterioridad referirse a las expresiones regulares con estos dos términos que serían la forma corta. Entonces, en sí, ¿qué es lo que es una expresión regular? Pues es una secuencia de caracteres que conforman un patrón de búsqueda. Esto es importante. Es decir, es un patrón de búsqueda. ¿Y para qué se utiliza? Se utiliza principalmente para la búsqueda de patrones en cadenas de caracteres u operaciones de sustituciones. Es decir, que si usted quiere encontrar un patrón determinado dentro de una información determinada. Pues aquí enseguida piense en expresiones regulares. También si va a sustituir una cadena por otra. Pues también piense en expresiones regulares. Ahora, la mayoría. Decir también que la mayoría de los lenguajes tienen una implementación de lo que es las expresiones regulares como tal. Y, por ejemplo, PHP tiene su implementación. Golang tiene su implementación. Per tiene su implementación. Python también tiene su implementación. Ruby tiene su implementación. Y puede ser que haya diferencias de un lenguaje a otro. Haya diferencias mínimas, diría yo. Pero de manera general funciona de la misma manera en todos los lenguajes. Java tiene también su motor de expresiones regulares. JavaScript, por supuesto, no de JS. En fin, que en algún momento va a tener que enfrentarse a las expresiones regulares. Y esto, por supuesto, es importante saberlo y conocerlo. Bueno, como seguir que de aquí con el artículo. Dice que las expresiones regulares son patrones utilizados para encontrar una determinada combinación de caracteres dentro de una cadena de texto. Eso ya lo habíamos dicho. Por ejemplo, las expresiones regulares proporcionan una manera muy flexible de buscar o reconocer cadenas de texto. Por ejemplo, el grupo formado por las cadenas Handel, Handel, que hay una diferencia solo en la A. Y Handel se describe con el patrón. Es decir, este patrón que está aquí casa con esta palabra, con esta y con esta. Y ahorita estaremos explicando. La mayoría de las formalizaciones proporcionan los siguientes conductores. Una expresión regular es una forma de representar los lenguajes regulares. Finito e infinito. Esto ya no es importante saberlo. Ya esto quizás es más muy teórico. Lo importante es esto. Que las expresiones regulares son patrones. Repito, patrones utilizados para encontrar una determinada combinación de caracteres dentro de una cadena de texto. Esto es importante. Sumamente importante el concepto. Y bueno, aquí en Wikipedia nos nombran a este señor que es un matemático estadounidense. Que fue quien ayudó a fundar el concepto. O sea, el concepto de expresiones regulares. Ahora sí, vamos a la parte. Vamos a la parte de... Seguimos con la parte de la construcción de una expresión regular. O sea, aquí nos dicen por qué. Nos están diciendo por qué. Si queremos profundizar podemos consultar cada uno de estos artículos. Y cada uno de estos conceptos, de estos términos teóricos, de esta información teórica. Para tener un poco más de información, digamos, teórica. De qué es lo que es una expresión regular. No obstante, en este video no vamos a hacer eso. Y porque no es necesario además. Ahora. Bueno, aquí tenemos la... Nos dan ejemplos de aplicaciones que pueden usar las expresiones regulares. No obstante, no es... Es un uso mínimo lo que describen aquí. Las expresiones regulares se usan muchísimo. Por ejemplo, puede buscar envase de datos. Puede hacer un motor de búsqueda muy sencillo. Claro, el motor de búsqueda que estoy diciendo es un motor de búsqueda para buscar información solo en un conjunto limitado de información. Si usted tiene grandes volúmenes de información, entonces para ello es mejor usar un motor de búsqueda como SOL R que indexa la información a medida que usted la va agregando o la va modificando o la va indexando. Y de esa manera puede acceder rápidamente y hacer búsquedas muy rápidas. Aquí nos dan ejemplos de utilitarios que usan las expresiones regulares. Por ejemplo, GREP, SEC, que son utilitarios del sistema operativo Geneulinus. Forman parte de los utilitarios no solo de Geneulinus, sino también de los sistemas operativos VCD. Y bueno, aquí las expresiones regulares como motor de búsqueda nos dice que permiten encontrar porciones específicas de texto dentro de una cadena más grande de caracteres. Entonces, este ejemplo muy específico lo vamos a ver en el día de hoy. Vamos a ver una implementación práctica de cómo usar las expresiones regulares para hacer o desarrollar un simple motor de búsqueda. Incluso se puede usar las expresiones regulares como lenguaje. Es decir, usted puede crear y parciar determinadas, determinado conjunto de sentencias y a partir de ahí, bueno, crear como una especie de lenguaje, aunque no es lo óptimo. Pero sí hay cosas hechas con esto de las expresiones regulares. Y ahora vamos a ir a la descripción de la que era donde yo quería llegar, que era la descripción de las expresiones regulares. Vamos a la descripción de las expresiones regulares. Y esto es importante porque a partir de aquí vamos a entender cómo formar y crear nuestras expresiones regulares. El punto, el primer carácter, el punto, se interpreta por el motor de búsqueda como cualquier carácter. Es decir, si usted pone punto, ese punto va a casar con cualquier, 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 cualquier carácter. Bien, el signo de admiración, el signo de admiración es una negación de la, del, del, es una negación del patrón como tal. Déjame decir que en PHP no existe el signo de admiración para negar la expresión regular. Pero en otros lenguajes de programación sí existe. Y sé, por ejemplo, que en Apache, en el servidor Apache, en el servidor Apache, en el servidor web Apache, se puede construir patrones de expresiones regulares y luego negarlos con el signo de admiración. No obstante, no se usa en todos los lenguajes de programación. La barra inversa o contra barra, ¿para qué se usa? Para escapar caracteres, debido a que algunos de estos caracteres tienen un significado especial dentro del patrón, dentro del patrón de la expresión regular. Aquí están todos. Por ejemplo, la T representa un tabulador. Es decir, si usted quiere casar un tabulador, tiene que escapar, poner este, este, con estas, hacerlo de esta manera. Es decir, una barra invertida o contra barra, como le llaman aquí, con una T. Si representa barra invertida R, representa el retorno de carro. Y así, una nueva línea, barra contra barra N, nueva línea. Igual, y así con todos los demás, con todas las demás secuencias de escape. Aquí, por ejemplo, importante y que sí hay que ver, estos se usan, pero no tanto. Estos que están aquí. Estas que están aquí. Estas combinaciones se usan, pero no tanto. Pero estas que están aquí, sí se usan. Por ejemplo, esta es para decir que. O se utiliza para representar caracteres unicode. No todos los motores de expresiones regulares soportan unicode. Lo está diciendo y eso también es así. Por ejemplo, pero importante, importante aquí. Contra barra D representa un dígito del 0 al 9. Es decir, que cada vez que usted quiera casar con un dígito del 0 al 9. Usted lo representa con contra barra D. Cualquier carácter alfanumérico. Con una barra invertida, W. Un espacio en blanco. Una barra invertida, S. Cualquier carácter que no sea un dígito. Dígito. Una barra invertida, D mayúscula. Aquí es, en el anterior era barra invertida, D minúscula. Es importante. Barra invertida, S. Cualquier carácter que no sea un espacio en blanco. Barra invertida. Barra invertida, A. Representa el inicio de la cadena. No un carácter, sino una posición. O sea, no representa un carácter, sino una posición como tal. En realidad nunca he usado este tipo de, esta combinación. Ni esta. Esta sí porque es como forma, como, es decir, para que maché con una palabra completa. Usted pone ese patrón entre, en barra invertida B. Patrón que quiere buscar, barra invertida B. Entonces seguimos. Los corchetes. ¿Qué son los corchetes? Los corchetes para qué se usan. Para agrupar. Y todo lo que esté entre corchetes significa que va a casar con lo que usted especificó entre corchetes. Ahora, si le pone entre corchetes el símbolo, símbolo este que se llama circunflejos. Es decir, si dentro de corchete pone este símbolo. Entonces, lo que está diciendo es que la expresión regular debe casar con todo lo que no esté dentro de, entre corchetes. Es decir, que todo lo que no esté entre corchetes. Luego la barra vertical. ¿Para qué se usa? Es como un OR. Imaginemos que la barra vertical es un OR. Si usted ha desarrollado, tiene conocimientos de programación. Entonces, el OR lógico en programación se corresponde con la barra vertical. El signo de dólar. El signo de dólar significa que la expresión regular o el patrón casa con el final de la cadena. Es decir, tiene que casar con el final. Con lo último. Con el final de la cadena. El acento circunflejo. Si está al inicio, como en este caso, por ejemplo, en este caso que está aquí. Si está aquí y no está dentro, entre corchetes, significa que es el inicio de la cadena. En cambio, como comentábamos, si está dentro del corchetes, cambia el significado de todo lo que está dentro de los corchetes. Los paréntesis, los paréntesis, los paréntesis sirven para agrupar. La función fundamental de los paréntesis es para agrupar el signo de interrogación. El signo de interrogación, ¿para qué sirve? Bueno, el signo de interrogación sirve para muchas cosas, pero una de ellas es que es un cuantificador que significa cero o una vez. Es decir, que lo que usted está buscando debe cero o una vez. No obstante, hay otros usos que los puede consultar luego, pero el más importante es este, que es caza cero o una vez. Es decir, que puede estar y si está, debe estar una vez. Las llaves es otro cuantificador. ¿Qué significan las llaves? Que lo que yo ponga entre llaves debe cazar exactamente. Por ejemplo, si pongo un 2 entre llaves, entre las llaves, quiere decir que lo que está alante, alante, inmediatamente alante de las llaves, debe coincidir dos veces, dos veces, debe coincidir dos veces en la cadena en la cual estoy realizando una búsqueda. También puedo especificar rangos, por ejemplo, de 1 a 5. Puedo especificar 2 a 5 y eso me da el rango incluyendo los extremos. El asterisco, ¿qué quiere decir el asterisco? Por el asterisco, pues el asterisco lo que quiere decir es que caza una o más veces. Es decir, puede estar una, puede estar dos, puede estar, es decir, no puede estar, puede estar una vez, puede estar dos, tres, cuatro, cinco o n veces. El signo de suma se parece al asterisco con la diferencia de que es obligatorio que por lo menos esté una vez. Entonces, digamos que esta es la información principal para formar mis expresiones regulares. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a mirar esta expresión regular que está aquí. Esto es importante. Les decía ahorita, les decía ahorita que el símbolo de interrogación se puede, de interrogación invertida, se tiene más de un uso. Así que vamos a decir que la expresión regular, esta que está acá, bien, esta que está acá, devuelve el resultado cuando existen al menos dos espacios que ocurren después del punto. Es decir, dos espacios que ocurren después del punto. Y tendríamos que buscar el significado. Aquí, fíjense que aquí el significado del signo de interrogación invertido no es, aquí no está como un cuantificador, porque está acompañado de un angular y luego un signo igual. Hay que buscar, no recuerdo exactamente qué significa, qué significa esto, pero hay que buscarlo y se puede buscar. En este momento, en el video, no lo vamos a hacer. Lo importante es que dice que esta expresión regular existen al menos dos espacios que ocurren después del punto y antes de una letra mayúscula, como se ve, como se ve resaltado en este texto que está aquí. O sea, va a casar con todos los espacios en blanco siempre que después del espacio en blanco venga una letra mayúscula. Como pueden ver, los espacios en blanco que a continuación tienen una letra minúscula no casa con este patrón. Esto sí sé que es para que no me cuantifique, para que no me cuantifique esta parte, esto, o para que no me cuantifique los paréntesis, esta combinación de aquí. No obstante, esta parte de los signos igual no es tan necesario, lo puedo usar y va a casar igual. Por ejemplo, digamos que en lugar de esto yo digo que la expresión regular puedo especificarla de esta manera, quitando esta parte de aquí. Esta parte de aquí la quito, le quito este paréntesis, dejo esto, vendría el espacio, luego el cuantificador. Luego puedo decir, quitar lo que es esta parte de aquí y esta parte de aquí y especificar esto que está aquí y va a casar de igual manera la expresión regular. No obstante, a pesar de que este artículo en español, que me parece muy, muy ilustrativo, no tanto ilustrativo, pero sí muy bien explicado, quiero consultar la versión en inglés. ¿Por qué? Porque en la versión en inglés, aquí tenemos otro ejemplo de expresión regular. Es decir, aquí en este caso sería todo lo que caza con una H y luego viene una vocal. Por eso nos señalan aquí todo lo que caza. ¿Y qué es lo que quiero ver de aquí, de esta versión? Aquí, bueno, este artículo, por supuesto, estaba mucho más grande que la versión en español. ¿Pero qué es lo que quiero ver? Bueno, que aquí está mejor explicado el tema de la cuantificación, el agrupamiento, el booleano, que ya se los había dicho, que una barra vertical es como el lógico. Los comodines, que en este caso sería el punto. Y aquí nos da muchos más ejemplos. Es decir, que usted también puede consultar la versión en inglés para tener más información al respecto. Y bueno, ya lo que quería entrar aquí era también en esta tabla que me parece muy buena y muy ilustrativa y le va a dar una idea de cómo funcionan las expresiones regulares. Luego vienen los ejemplos. Luego vienen los ejemplos. Aquí también otra manera de especificar, por ejemplo, en lugar de especificar los alfanuméricos, en esta forma lo puede especificar este POSIX. Quiere decir que es compatible con, que tiene mucha mejor compatibilidad con otros sistemas. Por ejemplo, con el mismo sistema UNI en Eulinus. Y bueno, aquí tiene toda la información. Luego viene el motor de expresiones regulares de PERC, que es uno de los más poderosos y el cual ha servido de base para otros lenguajes de programación. Y ya estos son términos más avanzados. Bien, pues esta es la información teórica. Vamos a ir a la parte práctica. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, estábamos en la parte, en el idioma, en el idioma español. Bueno, yo tengo aquí un proyecto. Bien, que le he puesto PHP-REC-EX. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desarrollar, vamos a desarrollar un motor de búsqueda. Por supuesto, sencillo. Y para ello yo he copiado. ¿Qué es lo que he copiado? He copiado esta información a un feichero TXT y lo he guardado aquí en este feichero TXT. Entonces, vamos a hacer un simple motor de búsqueda. Vamos a hacer un simple motor de búsqueda que yo le pase un patrón determinado y me encuentre todas las variantes, o decir, digamos, los pedazos de texto que casan con esa información. Vamos a hacer un pequeño motor de búsqueda. Para ello vamos a implementar una función que se llama SERGE. Y esta función, ¿qué recibe? Bueno, recibe un patrón. Y sí, recibe una cadena. Nosotros no vamos a estar validando, ¿bien? Nosotros no vamos a estar haciendo muchas validaciones. Bien, no vamos a estar haciendo muchas validaciones porque el objetivo es mostrar el uso de las expresiones regulares. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, sí. Y aquí es importante. Sí. Y como vamos a usar PHP, ¿qué vamos a usar? Vamos a ir al sitio de PHP. Vamos a ir al sitio de PHP a decir que este pequeño ejemplo o este ejemplo lo voy a tener en este repositorio y el enlace lo dejo en la descripción del video. Vamos a ver regular expression. Vamos a ir al sitio de PHP a decir que este pequeño ejemplo lo voy a tener en este repositorio. Vamos a usar esta función que lo que hace es ejecutar o hace una búsqueda global usando la expresión regular. Y para ello sería esto que está acá. Acá, ¿qué se le pasa? Bueno, se le pasa el patrón. Y aquí el patrón, yo en realidad lo que voy a hacer es lo siguiente. Para más información, consulte la documentación de esta función de PHP. Bien. Ahora, lo próximo que es en la cadena que vamos a hacer la búsqueda. ¿Qué va a devolver esa función? ¿Esa función va a devolver un entero o va a devolver falso? ¿Cuándo va a devolver falso? Cuando no hay, cuando no casa. Es decir, cuando no hay coincidencias. Por lo tanto, si es distinto de falso, entonces quiere decir que sí hay coincidencias. Pero aquí hay un tercer parámetro que son los matches. O es decir, lo que caza. Ahora. Interesante aquí, ¿no? Interesante. Porque yo quiero hacer como una especie de motor de búsqueda. ¿No? Y yo quiero encontrar todo aquello. Todo aquello que está. No solo quiero mostrar. Imaginemos que es un motor de búsqueda. Por lo tanto, yo no solo puedo mostrar solo lo que caza. Si no quiero que tenga sentido lo que caza. Es decir, mostrar la oración completa o mostrar una porción de la información. Algo que tenga sentido. Porque no es solo mostrar lo que caza. ¿Bien? Entonces, como aquí veíamos, el tercer parámetro es los match. y el cuarto parámetro es los flags o las banderas o las opciones. Yo le voy a pasar esta y usted puede luego ver por qué le paso esta. Como pueden observar, aquí esto es un patrón, ¿verdad? Un patrón. No obstante, nosotros estamos construyendo nuestro propio motor de búsqueda. Ahora, lo interesante aquí es yo quiero encontrar todo lo que esté bueno, aquí yo voy a decir que todo lo que no sea un punto. ¿Por qué? Porque puede venir y esto puede estar más de una vez, ¿verdad? Todo lo que no sea un punto. Es decir, si empieza con un punto, todo lo que no sea un punto, que me lo incluya. Y esto puede estar, se puede repetir varias veces. Luego viene el patrón y luego viene igual. Aquí es probable que pueda usar lo que se llama repetición. Repetición. Pero no voy a usarlo de esta manera y ya verán por qué para darle otro uso al signo de interrogación invertida. Sería igual. Todo lo que no sea un punto. Bien. Y esto se puede repetir más de una vez. Ahora, yo no quiero contabilizar o contar esos paréntesis. en las expresiones regulares cuando usted usa paréntesis, el primer, el paréntesis de más afuera se guarda en una variable que se llama $1 en el caso de PHP o no $1 específicamente, sino se guarda en la posición número 1. En la posición, en el paréntesis número 2 se guarda en la posición número 2. Pero yo no quiero contabilizar esto porque no me sirve. Bien. No quiero contabilizar. No obstante, aquí sí voy a poner un paréntesis general porque yo he dicho que en el prep bueno, incluso no me hace falta y veremos por qué. Y aquí vamos a ver y bueno, qué es lo que voy a buscar? Que si casa entonces qué vamos a ver? Vamos a hacer aquí yo yo a ver yo he incluido este este fichero que es un debugger para PHP donde lo puede ver? Donde lo puede ver? Lo puede ver se llama kind y por qué estoy usando este esto para debugger? Porque yo voy a levantar el servidor de PHP nativo lo voy a levantar y vamos a ver nuestra aplicación desde ahí. bueno, tenemos esto aquí. Ahora necesitamos llamar a ese ser con qué necesitamos llamar a ese ser lo necesitamos llamar con un patrón y de dónde viene ese patrón? Bueno, viene de la variable get y dentro hay un parámetro que se llama q que sería la consulta que yo quiero hacer y qué más yo le voy a pasar bueno, le voy a pasar una cadena y de dónde viene esa cadena? del contenido del fichero de o sea este fichero que está aquí aquí le paso el nombre del fichero txt perfecto supuestamente nuestro motor de búsqueda prácticamente está listo ahora qué vamos a hacer? vamos a llamar nuestro motor de búsqueda ceres y le pasamos el patrón y le pasamos la cadena ahora sí estamos listos para iniciar nuestro el servidor nativo de php bueno vamos a lanzar aquí esta terminal y ahora vamos a lanzar nuestro servidor nativo que va a estar recibiendo conexiones en localhost puerto 100001 ¿verdad? a ver creo que 100001 y en qué directorio va a estar va a servir el contenido en el directorio actual vamos a ver qué nos pasa bueno ya se inició el servidor nativo ahora nosotros vamos a poner en nuestro navegador localhost 100001 y a ver qué nos dice si nos dice search php dice que search php no existe bueno pues es que realmente lo estaba creando en domain validation que esta es otra de las formas de usar las expresiones regulares las expresiones regulares sirven para hacer validaciones por ejemplo validación de dominio el dominio usted crea un patrón para que pueda validar un dominio determinado nosotros vamos a renombrar vamos a decir search bien vamos aquí a ver qué nos dice por lo menos no da error bien no hay error ahora lo interesante de aquí es vamos a ver qué contiene la variable match bien para ello usamos la función de pero primero debemos hacer un include del fichero in punto par un include y ahora vamos a ver qué es lo que nos muestra no obstante queremos hacer una pequeñita validación bien si enti si es vacío entonces voy a retornar sin ningún mensaje de error si no entonces continúo bien ¿por qué? porque yo no quiero llamar a la función search en caso de que sea vacío el patrón ahora vamos a pasarle un patrón por ejemplo el mismo patrón expresión regular y a ver qué nos dice dice que cazó perfecto y aquí nos aparece ya pues aquí tenemos un motor de búsqueda aunque bien ya tenemos un motor de búsqueda tenemos implementado nuestro motor de búsqueda perfecto ahora vamos a darle un poquito de forma vamos a darle un poquito de forma esto ahora consulte en la documentación qué significa prep prep pattern order esto quiere decir que en en cero en el arreglo en cero es tiene el en un arreglo donde están todos los los match es decir en cero están todos los match o sea se organiza de esta forma luego le puede cambiar el parámetro ese y ver cómo se comporta recuerde que dejo el código en este repositorio y dejo un enlace en la descripción del vídeo bueno aquí lo tengo perfecto ahora vamos a ver porque yo no quiero mostrarlo así entonces qué voy a hacer voy a hacer por cada por cada qué por cada match en cero que ya lo vimos que era en cero como index valor en realidad index valor qué voy a hacer por cada por cada match de eso bueno por cada match yo voy a hacer un echo de qué del valor y vamos a hacer a ver qué pasa expresión regular como pueden ver expresión regular expresión regular me muestra lo que es lo que casa con este patrón que es un patrón de expresión regular una búsqueda bien pero como pueden ver de esa manera no lo puedo entender muy bien así que voy a agregar unos br brbr para obtener una mejor información y ya mi motor de búsqueda va como cogiendo forma ya va cogiendo forma bien pero falta algo más porque yo necesito resaltar lo que estoy buscando bien entonces cómo lo podemos hacer bueno le ponemos un paréntesis aquí y entonces tenemos que decir aquí vamos de nueva nuevamente vamos a comentar esto aquí por qué vamos nuevamente a comentar esto aquí y vamos a debugear lo que hay en matches debugeamos y ahora matches tiene vamos a ir al contenido que está mejor tiene dos arreglos con dos elementos en la posición es decir tiene un arreglo de arreglo realmente en la posición cero que tiene lo que caza bien lo que caza es decir la cadena que caza de acuerdo al patrón lo que se llama el lo que caza completo y en el arreglo en la posición uno que tiene lo que caza específicamente con el patrón dicho esto que vamos a hacer bueno como tienen la misma cantidad por supuesto de índices y de elementos estos dos arreglo por eso el valor voy a comentar esto aquí por eso el valor de la variable índice que lo que voy a hacer voy a hacer un str replace un str replace y que voy a reemplazar voy a reemplazar vamos a ver aquí voy a poner parter value que voy a reemplazar aquí sería más en uno recuerden en uno está lo que caza con que con el valor de índice de esta manera cojo este valor que está aquí y entonces ahora si puedo decir que yo voy a reemplazar este valor por esto en value y aquí por supuesto lo termino así y le pongo una coma ¿por qué lo voy a reemplazar? lo voy a reemplazar por aquí se me fue se me fue de más por aquí y que voy a hacer voy a poner un spam y le voy a agregar un estilo y a ese estilo debo escapar esto o usar comillas simples que le voy a decir background color background color color y le voy a poner y el o sea amarillo aquí ¿verdad? ahora vamos a ejecutar nuevamente nuestro motor de búsqueda y como pueden ver ya me resalta lo que estoy buscando ahora si yo puedo buscar por supuesto otro patrón unix bueno no no me parece que me dio un error vamos a ver aquí dice que no casa es que por supuesto hay modificadores en este caso quiere decir que si le pongo una i es insensible a mayúsculas y minúsculas minúsculas si no se la pongo entonces es sensible como pueden ver ya me señala unix pero yo también puedo poner un punto y me va a seguir apareciendo se recuerdan del punto o puedo poner bueno en este caso y me va a seguir bueno en este caso es a ver ux a porque la n unix en este caso recuerden que es que la n aparezca una o más veces no en realidad que aparezca cero o una vez y en este caso casa solo esta parte que está aquí y bueno hemos implementado realmente hemos implementado un motor de búsqueda muy sencillo usando expresiones regulares las expresiones regulares tienen mucho uso de infinidades de uso pero en el video de hoy por supuesto no los podemos cubrir todo y lo que quería mostrarle era un ejemplo una parte práctica de cómo usar las expresiones regulares y si usted adquiere este conocimiento le va a dar un extra como dije anteriormente no importa en el campo en que se desarrolle tarde o temprano va a tener que hacer uso de expresiones regulares bueno comunidad esto es todo lo que quería que quería mostrarle en el día de hoy y nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres